En este caso no tiene que temer, ahora sí me voy. Aguana, gracias. Mi corazón no se equivocó contigo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Mi amor, Rafael, ¿qué te pasa? Déjame, tú tienes la culpa. Por tu culpa mi mamá se fue de la casa. Mi amor, pero no estás diciendo eso, ¿por qué tú estás diciendo eso? ¿Qué es eso? ¿Pero por qué? No me gusta que hables así. Entonces deja a mi papá tranquilo. Carlota me dijo que por tu culpa yo me iba a quedar sin papá. Déjame tranquilo. Ella todavía no sabe que el hijo que está esperando es mío. ¿Cómo es la cosa? Resulta que a Aguana, bueno, con ella cometieron un error en la clínica de fertilización. Ella fue a hacerse una prueba de rutina, ella juraba que le estaban tomando una muestra y resulta que el médico la estaba inseminando por error. Ay, Dios mío. Pero por todo lo que ha tenido que pasar esa pobre muchacha. Sí, bueno, imagínate. Perdió una beca que ganó para estudiar en Los Ángeles, la tuvo que dejar el liceo. Ahora, bueno, tuvo que comenzar a trabajar. ¿Y la inseminaron con una muestra tuya? Sí. Eso sucedió al mismo día que inseminaron a la persona que Ricardo había conseguido para, bueno, para que le hicieran la inseminación con mi semen. Ese día, equivocadamente, inseminaron a Juana. Ahora, después de esto, ocurrió el accidente en el banco de semen y se perdieron todas mis muestras. O sea que el único hijo que tú puedes tener en el mundo es el que lleva a Juana en su vientre y tú todavía no se lo has dicho. No. Y bueno, y entonces, ¿cuándo piensas decírselo? No, tía, yo lo primero que pensé fue eso, decírselo, hablar con ella. Yo trate de hacerlo, pero es que Juana me dice que si se aparece el padre del niño que está esperando, ella va a desaparecer. Bueno, es lógico, ¿no? En las circunstancias, por todo lo que ella pasó, pero ahora es diferente, porque ella está enamorada de ti. Ella va a entender. No, Mauricio. ¿Y si ella piensa que tú estás haciendo todo eso por el niño y que lo que estás haciendo no es por lo que sientes por él? Ese es justamente el problema ahora, tía. El problema es que, bueno, ella puede pensar que todo eso es puro interés, ¿no? Hame el favor y pásame el teléfono que está ahí adentro en la cesta. Espera, espérate, ya va, va. ¿Aló? Sí, Tania, sí. Sí, sí, no, hiciste muy bien en llamarme. No te vayas a poner nerviosa tú, por favor, ¿sí? Tranquila. Y dile que ya Mauricio va para allá. Adiós. ¿Qué pasó? Rafaelito está muy mal. Ay, al fin. Al fin siento que ganó una en esta batalla. Ay, definitivamente ese es el camino. Chantajearla hasta más no poder. Y como a mí no me cuesta nada, ay, cómo hice sufrir a la mosquita muerta esa. Ay. Ay. Rafa, mi amor, lo que te dijo Carlota no es, no es cierto. Mauricio es tu papá y él te va a querer siempre. Un papá y una mamá siempre viven en la misma casa con su hijo. Bueno, a veces sí y a veces no, Rafa. Pero eso no cambia que el papá deje de querer al hijo, claro que no, no. Mauricio siempre te va a querer, mi amor, siempre. Él te adora. Carlota dice que tú eres una enemiga, que lo que quiere es dejar que Mauricio se separe de mí. Amor, eso no es así, eso no es verdad. Vete, Juana, vete de aquí, por favor, vete. Bueno, yo estoy que no me lo puedo creer, es como un sueño, me pellizco y no lo creo. No es para menos, Ana. Pero yo me pregunto, señor Ramón, ¿por qué a usted le dio por aparecer después de tantos años? Sí, porque usted no dejó ni rastro. Mira que esa familia ha tenido que sufrir por su abandono. Bueno, lo importante es que ya está aquí, ¿verdad? Que volvió y el cómo no es importante. Ana, yo soy una prima tuya, yo soy hija de una hermana que tiene tu mamá en Maracaibo. ¿Sabes quién es? Que mi tía Eloína, ¿no? Ajá. Ay, chica, prima. Ay, mi querido Manuel, por mucho que me queje, no dejo de reconocer que soy muy afortunada al tenerte como hijo. Porque nadie más preocupado que tú por su familia y sobre todo más preocupado por mí. No creas que no me doy cuenta. Ay, mamá, ¿será que yo siempre sentí que el cariño que te daba no era suficiente comparado con todos los sacrificios que tú tuviste que hacer por por sacarnos adelante a Ana María, a mí, a Juan Juan. No, 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 sacrificios, no, Manuel. Ustedes para mí siempre fueron mi alegría. Bueno, aunque después de lo que dijo Ana... Ay, no, 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 mamá, ya, ya. No le hagas caso a lo que dijo Ana María. Sí, 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 sí le hago caso, Manuel. ¿Y sabes por qué? Porque a pesar de todos los enfrentamientos que hemos tenido, yo creo que en parte ella tiene razón. Mamá, ¿cómo es eso? Sí, 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 Manuel. Mira, no, no es que que yo le perdone que se sienta así con con el derecho de 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 pisotear mis sentimientos. Porque a pesar de que de que ella sabía que yo no quería que Ramón entrara a esta casa, ella lo hizo igual. Y más que nos obligó a nosotros a hablar con él. Pero ¿sabes qué, Manuel? Cuando cuando llegó Ramón y yo me subí a la habitación yo no sé si por reflejo o por curiosidad yo me vi en el espejo como para para entender la imagen que tenía tu padre al verme frente a él. ¿Y sabes qué me pasó? Manuel, hasta hoy viví en mi mente aquella mujer que él abandonó. Y de pronto al verme así en el espejo me encontré con otra mujer. Ya hasta hoy me di cuenta que que ya no soy esa mujer herida y abandonada sino que que cuando me vi sentí que 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 había cambiado que que mi vida me había pasado. Mi vida pasó, Manuel, hundida en tanta amargura. Sí, soy una vieja, una vieja, Manuel. Así como dice tu hermana, una vieja amargada. Y lo peor de todo es que yo no me había dado cuenta sino hasta ahora. Porque de alguna manera yo quería aferrarme a aquella otra mujer abandonada y esa mujer del pasado. Dejé pasar mi vida, Manuel. ¿Tú entiendes lo que te estoy diciendo? Dejé pasar mi vida. Y ahora tú, tú, Manuel, sentiste tú cuando viste a tu padre porque de alguna manera tú también has pagado un error que no es tuyo. Porque yo dejé pasar mi vida. Pero tú, Manuel, tú, ¿qué tanto pagaste tú, Manuel? Juanana, Juanana, ¿qué haces tú aquí? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué haces tú? ¿ отдельamente? No, no. no. No, no. 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 ¡Gracias!